No sé qué hacer para borrar de tu mente un mal proceder Estás destruyendo, estás acabando con mi querer y yo sufriendo Siempre pensando que te voy a perder, no puede ser que seas así Porque yo quiero hacerte feliz, si tú supieras cómo te quiero No me celaras ningún momento, no puede ser que seas así Porque yo quiero hacerte feliz, si tú supieras cómo te quiero No me celaras ningún momento, no mi amor No sé qué hacer para borrar de tu mente un mal proceder Estás destruyendo, estás acabando con mi querer Y yo sufriendo, siempre pensando que te voy a perder No puede ser que seas así, porque yo quiero hacerte feliz Si tú supieras cómo te quiero, no me celaras ningún momento No puede ser que seas así, porque yo quiero hacerte feliz Si tú supieras cómo te quiero, no me celaras ningún momento Porque tú piensas que te he engañado, si yo de ti vivo enamorado Siento entonces sea un gran dolor, solo a tu lado siento el amor Porque tú piensas que te he engañado, si yo de ti vivo enamorado Siento entonces sea un gran dolor, solo a tu lado siento el amor La ronda siento el amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video